ESPN, 20 de junio de 2018, 10 y unos y hace algunos días Manuel Pellegrini sufría por la ausencia de refuerzos en su West Ham, ahora el técnico chileno sonríe. Es que el cuadro londinense oficializó este miércoles otro fichaje de cara a la siguiente temporada de la Premier League. A la confirmación del martes del francés Issa Diop, en esta jornada el club británico incorporó al portero Lukasz Fabianski, quien está participando junto a su selección en el Mundial de Rusia 2018. West Ham United está encantado de confirmar el fichaje del portero internacional polaco Lukasz Fabianski. El meta se une a los Hammers en un contrato de tres años por un precio no revelado desde Swansea City, donde destacó en las últimas cuatro temporadas, realizando más paradas que cualquier otro portero de la Premier League en ese período, anunció el equipo del ingeniero, a través de un comunicado. A pesar de que el West Ham no dio a conocer la cifra que pagó por Fabianski, los medios ingleses aseguran que la transacción se abrochó por 8 millones de euros. Con esto, Manuel Pellegrini ya tiene tres refuerzos en los Hammers, pues antes arribó el lateral derecho Ryan Fredericks.